Por eso, como nos gusta hablar con la gente que sabe el tema, estamos con el ingeniero Santiago Tassioli, que es profesor titular de la Cátedra de Transporte en la Universidad Nacional de Rosario, y también exdirector general de Ingeniería de Tránsito en la Municipalidad de Rosario. Un gusto que esté acá, Santiago. Al contrario, bueno, ¿qué se puede decir del transporte? Vos sos una persona que conoce y bastante el tema. Bueno, sí, es un tema realmente muy complejo, muy duro de tratar, y realmente cuando uno acciona sobre el transporte y toma determinadas medidas, no siempre es tan lineal la reacción del sistema de cómo vuelven las cosas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y conocimiento para manejarlo y tomar medidas. Muchas veces la gente que, bueno, que lógicamente tiene que manejarlo políticamente, no toma en cuenta esto y dice, bueno, sí, no hay que aumentar el boleto o lo solucionamos de otra manera. Pero siempre el transporte requiere recursos y recursos genuinos, y bueno, o se baja el nivel de la calidad, y eso es una decisión política, o se le da el recurso que necesita, pero lo que no se puede hacer es tratar de hacer un transporte más barato restándole recursos porque es imposible, ¿no es cierto? Es como querer hacer una tortilla y no ponerle huevos. Es imposible. Claro, y hablando en parámetros generales, le pregunto, ¿cómo ve usted hoy por hoy la realidad del tránsito aquí, de lo que tiene que ver con los colectivos en la ciudad de Rosario? Tratando de meternos un poco en un análisis global de la situación. Bueno, el tránsito ha sido un tema que me ha ocupado durante 40 años y hace poquito que dejé esa responsabilidad. En los últimos tiempos tuvimos el problema del alto incremento del parque automotor y de los vehículos circulando y realmente es un tema difícil de tratar. Lo que hay que hacer, evidentemente, es hacer una reingeniería con el sistema de transporte, o sea, se ha llegado a un nivel de motorización tal de la población que lo que hay que hacer es mejorar sustancialmente la oferta de transporte público y transportes alternativos para que la gente libremente, en lo posible, en lo posible libremente, opte por otro transporte y no insista con ir a los lugares más concurridos con sus propios autos particulares. Ahora, ¿la solución es la municipalización del servicio? Porque igual están proponiendo esto, Caballero, Consejal Caballero, me refiero también al diputado Toniel y Consejal Electo, como salida primero a este sistema que no es ni chicha ni limonada, porque en realidad todos sabemos que la Centur sí es estatal, pero la mixta es casi, la mayor parte de su componente accionario es estatal y una poca parte privada, y siempre hay que estar inyectándole recursos y la única variable de ajuste parece ser el usuario. Claro, bueno, la mixta sí, está siendo, es casi estatal totalmente y la participación privada, que en un momento, al principio, fue más o menos importante, con la capitalización sistemática que ha ido haciendo el Estado municipal, se ha ido licuando la participación privada, ¿no es cierto? O sea que ya es muy poco lo que tiene de participación privada. Entonces, claro, el problema es lograr eficiencia y es muy difícil lograr eficiencia desde mi punto de vista, cuidado, eso es, con una empresa estatal, las empresas estatales son difíciles de gestionar, ¿no es cierto? Y con respecto a la participación, las tres empresas que tenemos en este momento, la configuración, ¿cómo es? 50% de empresa privada, los amarillos, y... Es una empresa. Una empresa. Una empresa. Quedó una sola de las 32 que había cuando yo gestionaba técnicamente... Una empresa que tiene 16 líneas. Sí, sí, sí. Es una locura. Es la mitad del transporte de la ciudad. Ojo, es muy importante la empresa. Las otras dos empresas, digamos, estatales, tienen el otro 50%. Pero cuando ponemos una tarifa deficitaria y las empresas estatales dan pérdida, a fin de año o en el momento necesario viene la municipalidad, el Estado, y capitaliza esas empresas, cubre los pasivos. Y entonces el privado se queda mirándolos, yo no lo voy a defender al privado porque no necesita que yo lo defienda, por supuesto, ¿no es cierto? Pero va el privado y dice, ¿y a mí qué? ¿No es cierto? Porque él también participa de un boleto deficitario. Ahora, me quedó claro que para vos la solución no es la municipalización del servicio. Digamos, es una opción. Es una opción. No siempre las empresas estatales son las más eficientes, desde mi punto de vista. Pero es una opción. El tema es que hacemos con las líneas, porque hay algunas líneas que son deficitarias. Es como pasaba con los ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril Belgrano, todos sabían que atravesaba todo el país y era el que mayor ganancia dejaba. Pero hay líneas que las fue dejando de lado justamente Bermúdez, porque no le daban la ganancia que él quería. Con esas líneas, ¿qué hacemos? Las toma el Estado, las volvemos a licitar a privados. Bueno, eso fue lo que pasó. Cuando se querían licitar las líneas y no había nadie que las tomara, las tomaba el Estado. O cuando se fueron quebrando las empresas, las fue tomando el Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que sucedió. Pero bueno, ¿qué sucede? Es que siempre queríamos pagar por el transporte menos de lo que el transporte cuesta. Entonces, lo que los políticos tienen que hacer es tomar una decisión. Pero tienen que ser sinceros, tienen que ser... O sea, nadie hace milagros, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que ver es cuánto, qué calidad de transporte vamos a tener. Por supuesto, la gente quiere mucha calidad y pagar poco. Bueno, determinar cuál es la calidad que queremos. El mayor efecto de la calidad no es tanto la renovación de unidades, o sea, unidades nuevas, que tenemos una flota muy moderna, por suerte, sino la frecuencia. Ese es el problema. O sea, el tener un colectivo cada 6, 7 minutos, la ordenanza decía cada 5 minutos, eso es bastante caro. Pero eso es lo que más percibe como calidad del servicio la gente, no tener que esperarlo. Por último, y cortito, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte tu parecer sobre la postura del municipio al respecto en este conflicto que se dio en los últimos días y sobre la postura del consejo. Bueno, lamentablemente se hace política con el transporte. El transporte tiene que ser un bien con el cual no se hace política. hay que discutir con la comunidad qué transporte queremos y de qué nivel y cuánto estamos dispuestos a pagarlo. Y vamos a tener el transporte que se puede pagar. Lo que no se puede, repito, es hacer milagros. Sí se puede subvencionar. O sea, si conseguimos más subvenciones y que la gente tenga que pagar menos, bueno, se puede. Pero milagros no hace nadie, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho la visita, Santiago. Fue interesante tu parecer al respecto sobre este tema complejadísimo que es el del transporte. Muchas gracias por haberte acercado hasta el programa. Un gusto. Bueno, ahora vamos a un corte pequeño aquí en Cuna de la Anticia TV y regresamos.